Este año el festival, como vos también bien decías, va a tener la particularidad, al ser sede pre-Cosquín, de desarrollar toda la parte del certamen, la vamos a desarrollar los días viernes y sábados, a partir de las 14 horas, en las instalaciones del Centro Cultural 12 de septiembre. Ahí se va a llevar a cabo toda la parte preliminar del certamen. Y a partir de las 19.30 horas, ya sí, en el escenario del anfiteatro Martín Miguel de Güemes, ahí vamos a desarrollar todo lo que son las finales del certamen que se realiza acá en el Centro Cultural 12 de septiembre. Decir también que el día viernes el certamen va a contar con la disciplina de danza, todos sus rubros, y el día sábado la disciplina de canto y música. Y recordar esto es importante para aquellas personas que disfrutan del certamen y ven a los participantes, cómo van pasando de ronda en ronda, decirles que el Centro Cultural va a tener las puertas abiertas para aquellos que quieran venir y poder disfrutar de este certamen. La entrada, obviamente, es libre y gratuita. Y después está la otra parte del festival que tiene que ver, de alguna manera, con los artistas ya consagrados, ¿no? Y que va a haber muchos y de renombre. Sí, bueno, una vez que nosotros realizamos las finales, allá en el anfiteatro, que estimamos que nos va a llevar aproximadamente una hora, hora y media, a partir de las 20, 30 o 21, ya empezar con el festival propiamente dicho. Sí, como vos decías, este año tratamos de buscar algunos artistas que tengan esa impronta festivalera, que sean convocantes. El viernes va a estar Leandro Lovato, El día sábado van a participar Efraín Colombo y Lucio, el Indio Rojas. Y el día domingo ya estaremos cerrando el festival con la presencia de Monchito Merlo. Así que todos aquellos que les gusta la música del litoral van a poder disfrutar de Monchito Merlo cerrando el festival el día domingo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.